La Playstation 4 ha vendido más de 110 millones de unidades desde su estreno en noviembre de 2013 Una cifra que la ubica entre las consolas de sobremesa más exitosas de la historia Superada solamente por Playstation 2, la Nintendo DS y la Game Boy En esta generación la consola de Sony prácticamente arrasó con su competencia en Microsoft Llega a poco más de 48 millones de unidades Xbox One vendidas según estimaciones Ya que la compañía estadounidense no ha revelado las cifras oficiales Así que en este video te voy a contar por qué Playstation aplastó y ganó a Xbox One y ganó la generación ¿Fueron aciertos de la compañía japonesa solamente o entraron a tallar errores de la competencia? Son muchas las interrogantes, pero para responder todas hay que repasar desde el inicio Y sin más preámbulo, ahora sí empezamos con el video Y nos vamos a mayo de 2013 a la conferencia de presentación de la Xbox One Aquel día Microsoft mostró una sociedad a la asociedora de la Xbox 360 en un evento confuso Y lo voy a sacar En el que la compañía habló más de un centro de entretenimiento que de una consola de videojuegos Además, Microsoft planteó un modelo de negocio disruptivo para la época Su Xbox One exigía que estés conectado siempre a internet el polémico Always On Sus videojuegos estaban restringidos para que no los puedas prestar o revender ¡Yo por ahí no paso! Había bloqueo regional restrictivo y la consola solo podía funcionar con el periférico Kinect 2.0 Y lo peor vino después En el E3 de aquel año, Microsoft le puso precio a la Xbox One ¡500 dólares! Si había alguna duda de que las cosas no andaban bien en Microsoft Basta escuchar la entrevista que le hizo Jeff Cagley a The Matrix Entonces el mandamax de Xbox El periodista le consultó al directivo por la imposición del Always On en su nueva consola Y la posibilidad de dejar fuera de la siguiente generación a los jugadores que no tenían acceso a internet La respuesta dejó fríos a muchos Sobortunadamente tenemos un producto para la gente que no puede obtener alguna forma de conectividad Y se llama Xbox 360 Xbox y Microsoft la cagaron al completo y dejando en bandeja a los usuarios de Playstation para ganar la generación Y así fue, la conferencia de Playstation de acuerdo el lunes 10 de junio de 2013 fue demonetora No solo presentaron un modelo de negocios amigable con los usuarios sin medidas restrictivas ni bloqueos regionales Sino que se metieron al público el bolsillo al anunciar el precio de la PS4 ¡399 dólares! El auditorio estalló Esto podríamos decir que sintó las bases de la guerra de consolas de la presente generación Pero no las definió Después de todo Microsoft supo capiar astutamente este mal inicio revirtiendo la mayoría de sus decisiones iniciales El foco de Sony y Playstation eran directamente los videojuegos Además Sony Playstation se mofó, se burló en toda la cara de Microsoft lanzando un video de no más de 10 segundos En el que enseñaban un tutorial para tontos directamente como compartir un juego con un amigo Y es el que están viendo ahora en pantalla y con esto digamos que Sony ganó la generación Simplemente con ese video No había nada que reparara los errores de Microsoft Ya estaba derrotada Por otra parte tenemos el peso de la exclusividad Sin embargo el factor que más influye en la victoria de Sony ha sido su gran producción de videojuegos exclusivos Títulos que solo se podían jugar en la PS4 Aunque si bien es verdad ya sea de manera temporal Nioh, Death Stranding, Horizon Zero Dawn o para siempre Bloodborne, The Last of Us, Parte 2, Ghost of Tsushima, etc No hay un solo género por el que Sony no haya apostado En esta generación Playstation empoderó sus estudios third party Pero también firmó alianzas con estudios third party Para lograr sonados exclusivos que indeflectiblemente impulsaron la compra de su consola a nivel mundial La biblioteca de juegos exclusivos de Sony fue muy potente Que todos los juegos exclusivos de Sony que salieron en los últimos 5 a 6 años Eran juegos triple A De muy buena calidad Algunos tuvieron más éxito que otros Pero a la larga mucha gente consideró Que los juegos exclusivos de Sony eran un console killer En cambio Microsoft que si bien tuvo sus juegos exclusivos Nunca fueron tan potentes ni atractivos Para generar que una masa se volcara a la consola Y según la prensa argentina coincidió En que los juegos exclusivos fueron un factor determinante Para inclinar la balanza a favor de Playstation Ya que en su país con todas las ventas de consolas de Sony Son mucho mayores Pese a que Xbox en Argentina es un 50% más barato Esos bastardos me mintieron Ahora hablemos de la importancia de la comunicación La producción de exclusivos de Playstation Estuvo acompañada de estrategias de comunicación poderosas Que no solamente se limitaban a publicar trailers O pagar conversiones Sino que involucraron a la prensa En todas sus formas en campañas de lanzamiento Las exclusivas de Playstation en realidad Fueron mucho más robustas Y las estrategias iban muy de la mano De prácticamente incluir a toda la industria En un evento de Playstation Internacional Lo nacional veías influencers Medios ordinarios, noticiosos Y medios especializados Hubo una apuesta, mucha entrada De darle juego a todo el mundo En comparación con Xbox Directamente ellos se refugiaron en un par de medios Los que en nuestra mente hablaban bien de ellos y ya La estrategia de marketing de Xbox fue muy errónea En comparación a lo que fue la generación anterior De Xbox 360 Por ejemplo el director de MediStation Que consideró la estrategia de Xbox en su país Fue yo incluso desde el inicio de la generación Dice Yo era distribuidor entonces Me era muy sencillo verlo desde un punto de vista imparcial Porque yo distribuía juegos de ambas plataformas Por ejemplo la prensa especializada O al menos los principales medios que rankean en Comscore En una unidad de medición tendenciosa Numérica Tenía la Playstation 4 dos semanas antes de su lanzamiento Xbox no comentó Tardó mucho en pasar las consolas Y eso lo puede sorprender la prensa Como Nosotros tenemos que comprarnos la consola Para hablar de tu plataforma Ese fue un error Por otro lado Xbox les dio la espalda a los medios especializados Se puede ver que gran parte de las estrategias de Xbox Están centradas en todos menos en prensa especializada Que es la que habla de ellos a diario Al cierre de este informe Tanto Playstation como Microsoft Ya han presentado al público La Playstation 5 y la Xbox Series X Y nos acercamos ya casi a dos años de lanzamiento Ambas compañías ya han mostrado muchos de sus juegos Aunque Xbox la verdad que Tiene un futuro un poco incierto Porque hay muchos retrasos Por lo que podemos decir Que la guerra de consolas de la Next Gen Ha comenzado Y si bien la victoria de Playstation 4 En esta generación Puede perfilar el inicio de la siguiente Por un tema de fidelidad de marca No podemos dejar de lado la importancia De los exclusivos como un factor diferencial Además El hecho de que una plataforma Sea más poderosa que otra No es ninguna garantía De que eso implique mejores juegos La Xbox Series X Puede ser más poderosa Pero si no cuenta con una poderosa batería de juegos Da lo mismo Además no hay que olvidar Division Blizzard Ahora forma parte de Xbox Al igual que Bethesda O sea que Xbox tiene que ponerse mal a las pilas Y acelerar los juegos Que supuestamente serían exclusivos de la consola verde También mucha gente de la prensa De distintos países En especial de México Y Latinoamérica Afirman que si Xbox o Microsoft No cambia radicalmente su estrategia Definitivamente A Playstation le va a dar una vuelta Si Xbox no corrige el rumbo De sus relaciones Con los medios en general Definitivamente La guerra la pueden perder Y esto para gusto Los colores Hay bienes que opinan De que Xbox es más fea Porque parece una nevera Que la Playstation 5 Que muchos opinan también Que parece un ventilador de torre Ya que considerando Que una consola Dentro de todo Es un elemento Que está a la vista En la habitación O el living El tener una caja negra Que parece una caja de zapatos Versus una consola Que parece un modem Es cierto Pero que se ve mucho más rica La vista En términos netamente de diseño ¿Qué opinan ustedes? ¿Playstation 5? ¿O de Xbox Series X? Pongan aquí en los comentarios Team modem O Team caja de zapatos Por último Hablamos de una estadística Bastante importante Por ejemplo En el país de Perú O en el mercado peruano Prácticamente no existe Xbox Objetivos cuyos en la región Son básicamente México, Brasil, Argentina Chile y Colombia Se afirma de que Las ventas de Microsoft No fueron más del 0,3% Del mercado peruano Yo soy de Perú Y puedo decir Que allí La mayoría Siempre ha preferido Playstation Al igual que aquí En España La verdad que No ha cambiado Con el tiempo Si bien es verdad Que el mercado peruano Es ampliamente dominado Por Playstation Señaló que Xbox También tiene su gente Debe ser una proporción De 10 a 3 A favor de Playstation Pero Xbox Xbox One No se despide Con 0,3% En el Perú Eso es un hecho Así que ya Cerrando este video Y este tema Acerca de por qué Playstation 4 Ganó la generación A la Xbox One Espero que haya quedado Bastante claro Son muchos los motivos Son muchas las razones Y por eso me gustaría Y por eso me gustaría Que también dejes En los comentarios Que opinas tú Al respecto Si eres más fan De Xbox O si eres más fan De Playstation Y quién es el que Ganará al final La generación actual De Playstation 5 Y de Xbox Series S y X Sin nada más Que decir Yo les envío Un like Un gustazo En la cara De Leopoldo Espero que les haya gustado El video Ya saben Los nuevos Suscríbanse al canal Dejen su manita arriba Nos vemos En el siguiente video Chao Chao